Y esta meta de llegar a ser como Jesús, tenemos que empezar por pensar, pero tenemos que llegar al punto cuando estamos haciendo lo que Dios requiere de nosotros. Y no solamente estamos pensando en lo que vamos a hacer, estamos pensando en lo que somos, porque lo que somos ahora es diferente a lo que éramos antes. Y estos cambios son cambios hechos por el poder de Dios dentro de nosotros y por nuestro buen deseo de seguir lo que Dios nos ha mandado. La meta, ser como Jesús. Esfuércense por añadir fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal. Y concluimos con el más importante, con amor. Y no es asunto de trabajar un año mejorando la fe y al otro año, no, es todo un paquete. Y ahí vamos trabajando en todas esas cosas y cada cosa mejorando cada día un poco mejor de lo que era antes. Entonces, aquí podemos ver que Pablo sigue hablando no solamente de la manera que es aprovechar el poder y no solamente la meta que es ser como Jesús. Ahora vamos a ver el método. Aquí en versículo 10, Pablo, después de Pedro dice, por lo tanto, hermanos, esfuérzense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien nos eligió. Si hacen estas cosas, si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es otra meta que tenemos, esto de entrar por las puertas del cielo. Y si estamos escuchando la buena doctrina, aprendiendo cómo es Dios, cómo es Jesús, cómo es el Espíritu Santo, cómo es este poder que ellos nos ofrecen. Y estamos obedeciendo, estamos creyendo el mensaje, ya vamos cambiando. Las cosas ya son diferentes, las cosas son distintas a lo que eran antes. Regresando a este versículo 3, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Este es, este debe ser suficiente. La Biblia dice que tenemos todo lo que necesitamos para hacer estos cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas. Ahora vamos a ver la manera, el método que vamos a usar. Por eso siempre les recordaré estas cosas. Por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. El versículo siguiente. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo el tiempo. El método, lamentablemente, es repetición. Es como que estuviéramos en la escuela. Y Randy nos va a entregar tarjetas cada semana con material que tenemos que memorizar. Tenemos que aprender estas cosas. Como dijo Pedro, es necesario que aprendamos estas verdades que la Biblia contiene en cuanto a cómo es Dios, en cuanto a cómo es Jesús y el Espíritu Santo, la gracia y el poder que Dios nos ofrece. Vimos en el versículo 10, versículo 5, precisamente por eso, esfuércense. Verso 10. Esfuércense más todavía. Me esforzaré con empeño. Versículo 15. Es bueno venir, alabar a Dios, sentarnos aquí una hora, hora y media alabando a Dios, pero la vida es el resto de la semana. Y ahí vamos aprendiendo lo que debemos aprender. Porque por medio de estas doctrinas correctas, nosotros vamos cambiando nuestras vidas. Este es el círculo que vimos hace una semana. Y vamos a, primero Dios, vamos a poner este círculo en la pantalla todas las semanas para ayudarnos a recordar de dónde venimos y para dónde vamos. Y este círculo está en sus bosquejos. Dice que todo empieza con doctrina. Y al mencionar la palabra doctrina, qué aburrido. Pero estamos hablando de cómo es Dios, esa es doctrina. Estamos hablando de cómo es Jesucristo. Al explicar cómo es Dios y cómo es Jesucristo, cómo es el Espíritu Santo, otra palabra, otra descripción es doctrina. Y Pablo explica aquí en este libro que hay doctrina falsa. Hay creencias en cuanto a Dios que no son correctas. Tenemos que aprender correctamente quién es Dios. Porque al aprender quién es, hay aplicación a nuestra vida. Y cuando creemos lo que la Biblia dice en cuanto a Dios, y cuando también obedecemos lo que la palabra de Dios nos indica, entonces podemos tener vidas transformadas. Pero todo empieza con creencias correctas. Junto, combinado con el poder de Dios, ahí vamos a ver vidas aún más cambiadas de lo que tenemos ahora. Así podemos salir de la puerta personas diferentes de los que entraron. Y al tener este cambio en nuestras vidas, estamos viendo ya, aquí entre nosotros, personas nuevas llegando aquí con nosotros preguntando, ¿y cómo lograste esto? ¿Cómo es que tienes una familia tan buena? ¿Cómo es que sabes cómo portarte bien con tu esposa? ¿Cómo es que sabes tanto de la Biblia? ¿Cómo es que ya no te portas como antes? Y la explicación que les damos hay que creer correctamente en cuanto a nuestro Dios. Es doctrina. Lo que les llama la atención es la vida transformada, no es la doctrina. Pero lo que cambia nuestra vida es la doctrina correcta. Entonces, este es el proceso en que estamos ahorita. Estamos, la otra semana vamos a arrancar un estudio sobre cómo es nuestro Dios. Dos estudios, dos domingos sobre Dios. Y de ahí otros diez estudios que vamos a compartir aquí todos juntos. Una tarjeta cada semana con cosas que debemos aprender. Ustedes están aquí en la iglesia y también están aquí en la universidad. Estamos aquí para aprender. Vamos a dar apoyo los unos a los otros. Y vamos a aprender lo que debemos aprender. Porque por medio de la buena doctrina y la obediencia y el poder de Dios, de ahí viene la vida cambiada. Entonces, ahora vamos a ver un video de solo un minuto. Y después voy a tener una pequeña conclusión a nuestro sermón este día. Pero este video habla de que Dios no nos llama a una religión. Dios nos llama a una relación íntima con Él. Entonces, vamos a ver lo que nos enseña. Gracias. Gracias. Gracias.